Hola Alex 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 Ni lo intentes No entiendo, ¿qué le pasa? Qué sé yo, está como en un estado vegetal ¿Por qué? Qué sé yo, vine a preguntarle si sabía dónde estaban mis tampones, pero no me contestó Ah Espérate, ¿por qué Alex va a querer saber dónde están tus tampones? Ah, todo el mundo sabe que Alex es raro y le encanta la sangre ¿Quién más va a saber dónde están mis tampones? Chappie Fox ¿Qué? Es la verdad Alex Alex ¿Qué está pasando aquí? Mami, Alex me está preocupando Está actuando raro Daniel ¿Ah? Lamento decirte esto y que te enteres ahora, pero tu hermano es raro Yo sé, pero es que esto es otro nivel de Alex No se mueve No hace nada, parece una estatua Alex Está raro, sí Tengo una idea ¿Cuál? Si le hacemos cosas a Alex que él odiaría, definitivamente nos va a decir algo y va a salir de ese trance Excelente idea, Chappie Inteligente como la Mai Yo empiezo Alex ama su Nintendo Switch y no permite que nadie lo toque So, si yo lo aguanto, se supone que salga de ese estado vegetal y me grite Dale, pero con cuidado, que Alex muerde Ok, aquí voy Definitivamente le pasa algo ¡Chappie! ¿Qué? ¡Alex le tiene fobia a la leche! Qué raro Ni se movió Está muerto No creo Yo no lo noto así de raro desde que nos dijo que tenía novia ¡Ugh! La estúpida de Melissa ¡Ah! ¡Alex habló! Mami, tuvo que haber sido algo que dijiste ¡Repítelo! ¡Oh, ok, ok! Yo no lo veo así de raro desde que nos dijo que tenía novia No funcionó Qué raro ¡Ugh! La estúpida de Melissa ¡Aaah! ¡Aaah! La ¿Estúpida? de Melissa ¡Ah! ¡Melisa! ¡Ah! ¡Melisa! 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 ¡Meliso! ¡Wow! ¡Es Melisa! ¿Por qué rayos el nombre de Melisa pone a Alex así? Solo hay una explicación. Alex y Melisa se dejaron por la distancia. Por mudarnos a la otra casa, su relación no funcionó. Pero Alex no le dijo a Melisa que estábamos de vuelta. Melisa se tuvo que haber enterado. Y si Alex está actuando así, esto solo puede significar una cosa. ¡Melisa! ¡Viene para acá! ¡No estoy aquí! ¡Me encanta el drama, señal! Yo le abro. ¡Genial! ¡Andres! Tranquilos, tranquilos. No